En medio de actos protocolarios fueron presentados la mañana de este jueves los 21 policías que reforzarán la convivencia y seguridad ciudadana en el departamento del Cesar. En el acto realizado en la plazoleta de la gobernación del Cesar y que contó con la presencia tanto del gobernador Francisco Bayangarita como del comandante del departamento de policía Cesar, coronel Mauricio Pedraza, fueron presentados los 21 técnicos profesionales en servicio de la policía, en grados de patrulleros, quienes tendrán la misión de reforzar las estrategias adelantadas por las autoridades en el departamento. Bueno, nos llega un refuerzo, un refuerzo inicial de 21 unidades que vienen para el departamento de policía Cesar. Esto es un compromiso que adquirió mi general, por Fernando Nieto Rojas, director general de la Policía Nacional, un compromiso adquirido con el señor gobernador y con el señor alcalde. De estas 21 unidades que acaban de llegar, de 45 que estamos esperando. Estos policías, provenientes de diferentes escuelas del país, estarán encargados de la prevención y educación ciudadana. Van a ser distribuidas en el municipio de Valledupar y en el departamento del Cesar para cubrir las necesidades que nos están pidiendo y los compromisos que adquirió el señor gobernador con los señores alcaldes. Los uniformados también apoyarán las labores de patrullaje y control en todo el departamento. Van a quedar 10 unidades aquí en el municipio de Valledupar y 11 unidades que van a ser distribuidas en los diferentes municipios de Cesar, donde el señor gobernador se va comprometido a reforzar el pie de fuerza. Además tendrán como objetivo vincular a la comunidad en diferentes procesos buscando consolidar la convivencia y la paz en todo el Cesar.